Hola, buenas noches Una vez más nos encontramos aquí en Bacuta Y orgulloso de que hoy día haya sido con los grandes Julia Smith Una banda tremenda, unos chicos más que talentosos Recuerden, en dos años más vamos a hablar y bailar aquí Repleto en Bacuta con Julia Smith, tremendo Y también es un orgullo que tocó otra banda benquista hoy en la SCD Julius Paul y que llenaron la raja Conce que está en Santiago Y ahí vamos a cantar y a bailar toda la noche ¡Te tengo grabado! Y ahí vamos a cantar y a bailar toda la noche Y ahí vamos a cantar y a bailar toda la noche Y ahí vamos a cantar y a bailar toda la noche Y ahí vamos a cantar y a bailar toda la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!